este señor por ahí andan los chavistas cagados chacho andan pero temblando temblando andan reuniéndose ah que por cierto ayer estaban esperando todo eso se estaban preparando y la guay de ejercicios militares con un aviso nada más porque ayer yo siempre les dije ahí lo que se va a hacer claro yo estuve jodiendo haciendo con sarcasmo por aquí pero les dije siempre desde el principio en el fondo que lo que se iba a hacer era un anuncio oficial que iba a dar la cara el señor Eliprim y que iba a dar la cara a Iván Simón yo no les mentí lo que pasa es que yo en Instagram jodía ay Dios vamos por ustedes y tal tú sabes y nada más con eso con el juego psicológico ya el régimen estaba vuelto verga Maduro se fue pues yo no sé dónde el otro estaba yo no sé dónde estaban locos están que vean el tan locos están los puso tan locos están y los puso tan locos el anuncio nada más no que pues esto es del régimen cree que y hay gente que es retrasada cree que que el día de ayer se iban a meter incursionar primero que se necesitan los recursos todo no la logística etcétera era el dinero pero con este juego psicológico que nosotros le hicimos pusimos el descubierto lo que es el régimen unos cobardes temblándose cagaron los pantalones con un simple aviso los que nos esperamos y militarizando todo porque estos subnormales creen que Erick Prín va a decir el 16 vamos por ustedes entonces hay gente que dice pero por qué anuncian pero es que se tenía que anunciar esto para la recolección como quiso hacer Oscar Pérez que estaba anunciando que íbamos por el régimen y nadie le paró bola Erick Prín no está anunciando cuándo se va a meter en Venezuela ni Simonovic ni cuándo van a ir al régimen a buscarlo ni que fuera retrasado mental o es que acaso usted cree que Erick Prín no sabe que el régimen lo va a esperar allá con armas usted cree que lo va a recibir con serpentino y papelillo ellos saben ¿por qué dan a conocer eso? porque hay que dar a conocer la recolección de fondos y es un sentimiento a los venezolanos mire van más de 10.000 personas venezolanos que estamos de acuerdo con que se haga la extracción quirúrgica ante el régimen de Maduro la gente lo está viendo la voluntad del pueblo de Venezuela su desespero eso sirve para dos cosas una para recaudar los fondos para la logística porque todo está listo ahí no hay que entrenar a nadie ahí no hay que no, no están los drones están los equipos están los militares están hace falta la logística el pago y después bueno que Erick Prín merecidamente cobre su recompensa y por qué no el mismo Simonovi nos hace doble favor y los que estén involucrados en esto porque ellos vieron que Estados Unidos no quiso subir la recompensa entonces dijeron bueno vamos a recaudar de los venezolanos le echamos bola sacamos al régimen y a toda su rata y cobramos la recompensa entonces si no hace nada entonces nadie hace nada ah porque quieren que hagan las cosas de gratis que mantequilla ahí está Caguaripano Ronald Ojeda Oscar Pérez Angelo Heredia como están pues nada más por sentimientos sin recursos por un amor patriota están presos muertos perseguidos ah entonces como Erick Prín ya casi Venezuela y y Simonovi lo quieren hacer ah entonces ahora quieren estafa entonces el régimen está jugando a engañar no eso es una estafa cuidado lo mismo que María Corina que Guaidó no no es ninguna estafa chuparrolo están es cagados están es cagados bueno tanto quieren ellos desacreditar la tanto tan cagados ellos que quieren desacreditar la lucha ya casi Venezuela y yo seguro estoy que nos vamos a comer las empanaditas y los pequeñitos y las yacas en diciembre pero andando temblando poniendo militares por aquí por allá los medios y las redes de ellos poniendo fotos de Erick Prín con cara de payaso la de Simonovi con cacho ya te veremos Diosdadito Tare Julián Sá te voy a ver con una braga rosada como a ti te gusta y a Tare y a Diosdado Maduro nos vamos a dar el gusto y el placer este mismo año de verlos con el trajecito naranjado haciéndole compañía al pollo carvajal así están ellos esta señora que está aquí no me acuerdo cómo es el nombre de ella esta es una periodista venezolana de televisión pero ella es la mujer de uno de los militares general edecán de un coronel no recuerdo el nombre de Chávez de Maduro mírenla mírenla ay Dios mío miren esto qué opinan ustedes vida fíjense ustedes saben lo que es llegar al nivel y a un punto a un punto de pedir dinero en las redes sociales para pagarle a unos mercenarios qué hace o dónde está la comunidad internacional en este sentido y en este entonces donde abiertamente abiertamente se está pidiendo dinero para pagarle a unos mercenarios y en esos mercenarios dicen sí páguenme una manera descarada esto parece una película de Hollywood una película páguenme para ir a asesinar a un presidente legítimamente elegido en un pueblo o sea dónde se ha visto eso y más allá de dónde se ha visto eso señor caballero la pregunta es qué hace la comunidad internacional hasta esta situación tan vergonzosa tan terrorista que se cruzan las manos voltean la cara se cierran los ojos y no pasa absolutamente nada o sea llegar al nivel de pedir dinero o sea pedir dinero en las redes o sea quién se está entonces que uno evalúa quién está de vida qué descaro de esto ahora si hablas de la comunidad internacional después que Diosdado Maduro hablan de la mierda de la comunidad internacional a pedir abiertamente dinero para unos mercenarios que van a cobrar no no para matar a Maduro para ir a buscarlos y entregárselo a la justicia punto cosa que es legal abiertamente ante la comunidad ante todos los medios y ustedes asesinaron a Oscar Pérez delante de todo el mundo los ojos del mundo yo sí estoy de acuerdo en pedir dinero para que se pague esa operación son mercenarios cobran por su trabajo ah y por qué no hablan de los reales que se ha robado Diosdado Maduro Delsi el oro eso no habla aquí se está viendo tan transparente esto es que se están publicando y se está pidiendo abiertamente cuál es el secreto cuál es el misterio ahí pregunto yo fíjense ustedes saben lo que es llegar al nivel y a un punto a un punto de pedir dinero en las redes sociales para pagarle a unos mercenarios el descaro es el robo que ha hecho Maduro Diosdado y todo su combo de nuestra riqueza eso es un descaro no que alguien esté recaudando fondos para pagar por un trabajo que se hace o tú trabajas de gratis niña tú estás ahí de gratis ah no lo que pasa es que como tu marido es uno de los chulos del régimen qué hace o dónde está la comunidad internacional en este sentido y en este entonces donde abiertamente abiertamente ah se está pidiendo dinero para pagarle a unos mercenarios y los mercenarios dicen sí págenme sí o sea no no chico gratis no no print anda gratis ándaselo gratis ponlo de tu bolsillo qué le parece esta mantequilla esta muñequita por cierto lo dijo Norbella ayer ya alguien hizo un aporte un aporte nada más por Diosdado Cabello aquí está tome te voy a apagar la cabeza de Diosdado ay Dios mío de manera descarada esto parece una película de Hollywood una película páguenme para ir a asesinar a un presidente y a Oscar Pérez lo mataron como ustedes legítimamente elegido en un pueblo no ningún legítima ningún Maduro fue electo legítimamente se robó las elecciones y va a ir preso y te voy a contar lo que está pasando aquí en Europa para que te mueras de la rabia niña estás brava ay porque el marido tuyo también va a caer ahí porque salió en la lista también de los FAS te van a quitar todo niña o sea ¿dónde se ha visto eso? y más allá de dónde se ha visto eso sí, sí, se ha visto niña sí, se ha visto 70 operaciones ha hecho Eric Print 70 pagadas tú me pagas yo te hago el trabajo y que ¿dónde se ha visto eso? esto no es la primera vez niña ignorante señor caballero la pregunta es ¿qué hace la comunidad internacional hasta esta situación tan vergonzosa? sí, con la situación tranquila que la comunidad internacional se va a pronunciar no te preocupes ya tú vas a ver eso que andan dudando de la corte penal de la Unión Europea de la ONU de la OEA tranquilo lo cierto es que sí yo estoy de acuerdo con eso en pagar los servicios de alguien para que el trabajo tú vas al mecánico y le pagas al mecánico para que arregle tu carro tú le pagas al albañil para que te arregle la casita Ediprín es nuestro albañil le vamos a pagar y él va a arreglar nuestra casita punto ¿cuál es la preocupación mi niña? hola ¿qué tienes mi niña? te veo preocupadita niña bella ¿se te va a acabar la cirugía o qué? ¿o no tienes pandeite? vamos a cumplir el sueño de Oscar Pérez el 350 más nada ese es tu dolor ese es tu dolor no Ediprín estás un chacho está temblando Ediprín no es capaz Ediprín no es capaz de ir a buscar al régimen ¿quién lo va a esperar? este Capitán Cañita está asustado está asustado Ediprín seguro que no se atreve 70 veces ha hecho lo mismo Ediprín en el Medio Oriente que es más arrecho que Venezuela 70 veces ¿y usted sabe cuántas fracasó? en ninguna parece que tienen esta campaña esta rata chavista que es mentira que es una estafa porque a ellos no les conviene ellos quieren engañar a la gente y confundir a la gente para que la gente no crea no confíe no Dios mío ¿cómo es posible? ¿cómo es posible?